¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya están listos o qué? ¡Y de coño me voy a dormir! ¿Qué dicen chicos? ¿Cómo están? A ver, los empiezo a saludar. ¡Gracias por su patrocinio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 John donó para que yo lo jugara en inglés con subtítulos. Y es que se supone que los aldeanos o los ganados y Dion de vez en cuando tiene como que unas frases en español. Entonces, para ver cómo se escucha, ¿ok? ¡Ajale mi gualas! Gracias por ese superchame. ¡Joaquín! Gracias, Joaquín. Llegó el día, Emanuel. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Entonces, la primera vez va a ser en inglés. Ya después... Ya después, si quieren, lo jugamos o lo probamos en español. No tengo ningún problema. Pero sí, la primera vez va a ser en inglés, ¿ok? Así que, ¿cómo están? ¿Qué andaban haciendo? Ya se iban a dormir. Estaban esperando el directo. Estaban esperando la notificación. ¿Qué estaban haciendo, chicos? ¿O qué andan haciendo? ¿Qué pasó, mi Gabo? ¿Qué te inyectaron? ¿Tus pompitas, amigos? Gracias, Malfe. Tú sí eres un hombre de palabra. ¿Qué pasó, mi Gabo? Sí, no manches. ¿Es que anduve bien malo? O bueno, los que han estado en los directos conmigo. ¿Saben cómo? ¿Ayer cómo anduve, chicos, en el directo? No, ayer estaba bien jodido. Y es que, como hoy es el estreno del remake. Pues, ni modo de que anduviera todo malo. Entonces, fui a que me inyectaran mis pompitas. Fui a que me inyectaran mis pompitas. Hola, Mariela. ¿Quién más anda por acá? ¿Lo terminas todo, Alfred? No, no, no. Vamos a jugar un rato. Y me lo voy a pasar en varios directos. Ahora sí que no tengo prisa en acabarlo. ¡Exquisito! Gracias, exquisito. Gracias. No, miren. Hemos esperado tanto tiempo este remake. O al menos, ustedes saben que Resident Evil 4 es mi juego favorito. Entonces, desde que lo anunciaron, pues, hemos estado como loquitas. Como para acabármelo en una sentada. Entonces, me la voy a llevar relax. Dependiendo en la dificultad en la que ustedes digan que lo vamos a jugar. Y lo vamos a disfrutar, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir explorando. Revisando todo. Vamos a ir comparando con el juego original. Entonces, vamos a ir leve. ¿Va? No hay prisa. No hay prisa. ¡Rolando! Gracias por ese superchapa. Papá, papá. Gracias, Rolando. Hola, Tokayo. Macarena. Zona. Eric. Hola, Jonah. Vale, vamos a ver un trailer, ¿no? En lo que avanza. Sirve que avance el tiempo más rápido. Gracias. Vamos a poner un trailer de Resident Evil 4. A ver. Trailer. Resident Evil 4. ¿Qué creen que no he visto nada, eh? Yo vi... O sea, en YouTube ya está plagado de... De videos y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué creen que no he visto nada, eh? La verdad... Gracias. Gracias. Sí me... Sí traté como de no ver absolutamente ni burger. ¡Ajale mi, Eric! Gracias, Eric. Gracias por ese superchapa, papá. Entonces, he tratado de no ver absolutamente nada. Vale, vamos a ver esto. ¿Puedes verlo? Todos estamos conectados a través del Espíritu Santo, cuando solo necesitas aceptar este hermoso hermoso. ¡Crizi! Como... ¡Ella lo hizo! ¿Ya lo ven? ¿Ya ven en directo chicos? ¿Ya me ven de nuevo? Perdón, como que hubo un error ahí con el OBS. ¿Ya me ven? ¿Ya me ven de nuevo? No sé qué pasó con el OBS, que se volvió loco chicos, perdón. No sé qué le pasó al OBS, se volvió loco. Alfred pensé que me habías dejado también. No, aquí ando chicos, aquí estoy, aquí estoy, no manches. Aquí estoy, aquí estoy. Ay... Es que no sé qué onda con el OBS, que me ha fallado. No sé si se acuerden que la otra vez me pasó lo mismo. Creo que fue antier. No sé qué onda con el OBS. Pero ya, ya regresamos chicos, ya estoy aquí. Ya, ya, ya regresamos. Ya regresamos. ¡Avisad a los demás! ¡Avisadle a los demás chicos, por favor! ¡Avisadle a los demás que ya regresamos! Venme, déjenme ver que vaya bien todo. No quiero que me vuelvan a pasar estas cosas. No, pero ya vamos bien, ¿no? Ya lo ven bien. Ya ven bien todo, ¿no? Vale, mientras los sigo saludando a los que van llegando por ahí. Así que, ¿cómo están? ¡Alice! Gracias por ese superchat. ¡Alice! Hola, abuelito, Batman, un forastero. Oigan, cracks, no olviden reventar el botoncito del me gusta, ¿vale? Este remake lo hemos venido con el maratón. Lo venimos reventando. Entonces, no olviden reventar el botoncito. Estamos listos, estamos preparados. Estamos con todas las ganas del mundo. Hola, Lía. Que se note que quieren ver este remake. Vale. Hola, Ash. Hola, Beijing. Pero miren qué bueno que me pasó esto antes de que empiece el juego, ¿eh? Imagínense que me hubiera pasado durante el juego. No, 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 no. No, no, no. Hola, Pulgax. Hola, Sephiroth. Hola, Chidito. El cringe. Hola, Isabel. Eh... Paulette. Eh... Hola, Minmai. Kevin. Danielazo. Enriuk. Hola, Vélez. ¿Qué onda? Anya. A ver, quiero ver el chat que se vuelva loco A ver Son las 11.19 de la noche aquí en México Quiero que el chat se vuelva loco Y que ni siquiera se vea De lo rápido que pasa el chat A ver A ver si es cierto, quiero ver como vienen Quiero ver si están despiertos o si ya se están durmiendo Es lo que quiero ver Es lo que quiero ver ahí Eso caray Hola Mitsuwa, Mayerly Hola Tepatiel Cerezo, gracias Cerezo por ese superchat Gracias Cerezo Evelyn, Andres Norberto Guadalupe, gracias por ese superchat Oigan y por qué están votando Cómo vamos a jugar el remake Hola Gómez Mitsuki Alejo Adrenalín Zephiro El Nitan Lauren César José El Nitan Sandro Alexis El Delicioso ¿Se acuerdan cuando hicimos esto Igual con el Ragnarok? Ah, pues aquí están Miren, ¿se acuerdan del Ragnarok? De que cuando salió Cuando salió lo hicimos igual Una hora antes empezamos el stream Una hora antes empezamos el stream Y a las 12 Y a las 12 arrancamos Estamos despiertos Dicen Hola Karis ¿Cómo estás Karis? Que milagro Que milagro Hola Katy ¿Cómo estás Katy? Saludos Espérate Alfred Ya llegué Oigan chicos Todavía hay lugares Pásenle, pásenle Todavía hay lugares Nada más Váyanse recorriendo Por favor Los que ya llegaron Desde hace rato Por favor Váyanse recorriendo Todavía hay más lugares Atrás Por favor Hagan doble fila Por favor Venga, venga Es el normal O el deluxe El deluxe Con los trajes raros Esos que Tipo débil Mike Ryan Hola Juan Luis ¿Quién más está por ahí? José El abogado del Alfred Hola Shadi Ya casi chicos Ya casi Nada más no empujen Sin empujar Por favor Hola Tatiana Hola Sandy El Danny Usa los músculos Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Hola Nayeli Hola Sansón Estefan El Venetrol Hola Carlo El flipante Alfredo Jugador de consolas Dicen Oigan ¿Quién me sacó la cartera? Venga chicos Sin andar de rateros Por favor El múltiple ¿Por qué 37 minutos Si algunos ya lo jugaron? Porque son de otros países Recuerden que Lamentablemente A nosotros Nos tocó vivir De este lado Del charco Donde es Latam Y los que ya lo están jugando Es porque son de Europa Son de allá Y otro horario Son muchas horas De diferencia Entonces Así es esto Así es esto Cuando te toca Ser de este lado Del charco Hola Nir ¿Cómo estás? Nir Saludos ¿Quién más anda por ahí? El Arturx Kiniki Hola Zachary ¿Qué pasó papá? ¿Cómo estás? Que miren Lo que podríamos hacer Es jugar la demo ¿Quieren que juguemos la demo? En lo que En lo que Pasan los 35 minutos Le damos a la demo Tantito El FIFA Ya inicialo Ay ¿Cómo lo voy a iniciar Si faltan 35 minutos? Pero venga ¿Qué son esos comentarios? Me van a abrir El FIFA Vale Nos dicen que no Veo a varios Que dicen que no Vale Que disfrutes El juegazo Gracias millón Gracias millón Gracias millón Vale Vale No se pongan como loquitas No se pongan como loquitas Ya casi Ya casi Ya casi De momento Dicen por acá Que hay que platicar Hora le va A ver chicos ¿Qué es lo que esperan De este videojuego? ¿Qué es lo que esperan De Resident Evil 4 Remake? ¿Qué es lo que quieren ver? Ajale mi César Cuando desbloqueé el juego ¿Qué? ¿Ves los trofeos Ahí donde lo pases Sin recibir daño? A la vista ¿Qué es lo que esperan De Resident Evil 4 Remake? ¿Qué es lo que ya quieren ver? ¿Qué enemigo ya quieren Que salga en pantalla? A ver chicos Los voy leyendo A los regeneradores A Krauser Las armas Hola Juan Los regeneradores Los regeneradores El verdugo A mi ex El encuentro con Ada El encuentro con Ada Wong Hola el Dalai Pura vida ¿Qué pasó mi Jean Paul? Saludos Jean Paul ¿Cómo estás? A Krauser A Luis A Salazar A mi me llama mucho La atención Ver al peloncito ¿Saben? Al este Al Vitores Porque ese Ese casi no Nos lo mostraron En los trailers ¿Saben? O sea Si aparece Pero No nos lo muestran Mucho Entonces Si quisiera Ver a ese Al Vitores A la Ashlyn Hola Natalia ¿Cómo estás? Saludos William Esperemos que respeten La historia Al 100% ¿Paypal? Si Tenemos Paypal El perrito El U3 Ver como el peinado del hielo se despeina Puede ser Gotti 2023 Hola Paul Gracias por ese superchapa Paul Sale ahora El juego nuevo Falta media hora Chicos Media hora Tienen tiempo Para ir por la botana Tienen tiempo Para ir por el cafecito Para ir por el refresquito Traerse un snack Porque esto Porque esto lo vamos a gozar Como no tienen idea Tienen media hora Las cheves Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Alfred ¿Tú ya tienes Preparado algún snack? No ¿Qué creen que no? Juega la demo Juega la demo Bro soy yo La calidad está baja Yo creo que eres tú El man Juega el clásico Dice Juega la demo Hola Jorge Rosales ¿Qué pasó mi Rosales? ¿Cómo estás? Hola Alejandro 64 Luis Artur El Barcelona A ver Los voy saludando Mejor dicho Recuerden que ahorita Que Que empiece el juego Tal vez ya no lea el chat Hola Fanny Daniel Bautista ¿Qué pasó mi Dani? Hola Alexis Manuel Andrés Gamer Desplay 5 O 4 Alfred ¿Qué? Hola Kenneth John Keiser Hola Juan Ironfish Esemi Muñoz Diego Roy Sebastián Liz Margarita El Batman Marco Alvarado Oscar El Lobijuan Ren Hola Luis Churkisei ¿Qué onda hermano? Mario Edum Hola Lucía ¿Cómo andas? Claudia Hola Manuel Vamos bien Todo bien chicos Oigan Entonces no olviden votar Ahí tienen la encuesta Porfa Ayúdenme votando Para saber en que dificultad Lo vamos a jugar Hola Cheldon Jesús Omar Florencia Porfa Eh Voten ahí en la encuesta Y este ¿Qué les iba a decir? Ah si Y recuerden que lo vamos a jugar en inglés con subtítulos Eh Así es como lo vamos a jugar ahorita En inglés con subtítulos ¿Vale? Alfred como los hombres Ya salió el juego Pues aquí en México O de este lado del charco Apenas va a salir dentro de 28 minutos En otros países Ahí en Europa Ya lo están jugando Porque Por la Diferencia horaria que existe Hola Patan ¿Cuál es el jefe Que estás más ansioso De enfrentar? Les digo O sea En sí Pues me emociona todo Quiero ver Quiero ver todo Todos los jefazos Pero yo creo que Krauser Krauser siempre ha sido De Resident Evil 4 Siempre ha sido mi jefe favorito O subjefe favorito Y ustedes chicos ¿Cuál es su jefe O subjefe favorito De Resident Evil 4? O sea Del original Siempre ha sido Este Krauser Miren Estaba viendo O sea La Play te dice ¿Cuántas horas Le has invertido A un videojuego? Vean ¿Cuántas horas Le he invertido A Resident Evil 4? Allá bajito Dice 744 horas A la Bestia 744 horas ¿Cuántas horas A la Madre? Si a la escuela Le invertí Tantas horas Papá No me la Cuentes A la Bestia Sattler A la El jefe de jefes ¿No te duele la espalda? Hálate, Fatih, ¿cómo estás? Alpre, juega Free Fire, por favor Ni de coña Free Fire, ni de coña Uy, ya estamos a nada, chicos Ya estamos a nada Ya estamos a nada Alpre, juega el Roblox Yo creo que mañana, sí, sí Yo creo que mañana jugamos al Roblox Ya casi Hola EduGamer, ¿qué pasó papá? ¿Cómo anda? Vale chicos, espérenme tantito Dejen voy rápido al baño A hacer pipí Porque esto ya va a empezar Esto ya va a arrancar Y ya no me quiero mover de aquí Hasta que terminemos el juego Espérenme ¿Mi Pesco? ¿Mi Pesco? ¿Mi Pesco? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todavía somos humildes en este canal Hola Locom, ¿qué pasó Locom? Saludos Vale, esto ya casi arranca Así que chicos, porfa no olviden ahí seguir reventando el botoncito del me gusta A ver si llegamos a los mil antes de que empecemos el juego Para arrancarlo súper bien Va Juegan mercenarios del remake Pero por lo que... me habían dicho que según los mercenarios no van a... van a salir hasta finales de año Alguien me había dicho, creo que Rosales, no sé si anda por ahí Rosales me había dicho que... los mercenarios... salen hasta finales de año o algo así O no sé Ah, no está disponible todavía, no... Y que al parecer... el DLC de Ada Wong va a ser por paga O sea, nos lo van a vender después El DLC Hola Dex Andan circulando que el 7 de abril... sale el 7 de abril... ok Hola Jonathan Vale, hola Tommy La cosa es sacar lana ahí, sí Hola el Biker El 7 de abril los mercenarios Hola Basti ¿Cómo estás Basti? Te escuchas medio mormado Sí, pues es que todavía tengo la gripe, pero no, ya estoy súper mejor que ayer No, ayer yo me estaba muriendo en directo, pero no Les digo que hoy... hoy fui al doctor Y me mandaron inyecciones y pues ya Ya, ya estoy mejor, la neta Hola Black Entonces ya estoy a tope Hola Mr. Wasi A ver, aquí tenemos un niño rata El niño rata que se vaya a la basura Hola Cristina Hola Luis Antonio Ahí la Alexis El Yair Hola Alejandro A la calle Hola Locker Hola Alexis Jueganlo en modo médico Vale chicos, pues según esto faltan 20 minutos, vale Ya estamos a nada Ya estamos a nadita De jugarlo Sí, que se largue Hola Jordan ¿Qué pasó mi hermana? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo estaremos jugando hoy? No sé Pues ya ahorita depende Ahorita vemos Hola Nicole Depende el vicio Hola Frank ¿Cómo seguiste al reyamego? Hola Catherine ¿Qué pasó Catherine? ¿Cómo andas? Alfred, checa lo que te comenta Rosales ¿Pero dónde anda? Hola Ale Es que como de repente los comentarios pasan algo rápido Ya no alcanzo a leer a todos Hola Joiner Hola Joiner Esta mañana lo descargo Hola Arkin Alfred, ¿terminas el juego? No No, me lo voy a llevar bien tranquilo chicos Nos lo vamos a llevar bien tranquilo ¿Vale? Hola Gerardo ¿Qué onda? ¿Qué onda? En este momento se llama felicidad Les digo que yo odio Odio las inyecciones Con todo mi ser Pero preferí hoy Que me vacunaran Para estar a tope Para este directo Para este juego Entonces Pregúntenme Si me gusta Resident Evil 4 O si Resident Evil 4 Es mi juego favorito Al peor juego físico ¿En cuánto sale? ¿El físico? ¿Quién sabe? Pues ha de estar igual Es que depende de la edición que compren Pero pues Que será Unos 1400 1300 Por ahí así Resident Evil 4 Es tu juego favorito Si Y ustedes chicos De los Resident ¿Cuál es su favorito? Hola César ¿Qué pasó mi hermano? Quería tanto estar hoy en el canal Que doblé turno Para poder estar Estaré como zombie Pero eso va a ser Zachary Gracias Zachary Gracias 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 Zachary Sin duda El 6 El 1 El 2 El 3 Y el 4 Este Resident Será mi favorito Está bien chido El 6 El 6 El 4 Y el 6 4 Y 5 El 6 Destructor Dormí 3 horas Para aguantar Este super estreno Gracias Destructor O sea que ustedes También vienen a tope O sea que ustedes También se prepararon Hola Mike ¿Qué pasó mi hermano? Hasta el amanecer Dicen Hasta el amanecer Hola Andrés Los ¿Qué onda? Hola Kevin ¿Qué onda? Ya estamos a nada Chicos Faltan Pues sí 15 minutos Faltan 15 minutos Para que esto De De inicio Hola Jesus Hola Sam Échate un tequila Alfred Se te quita el resfriado Hoy no se duerme Mañana temprano Tengo examen oral De inglés Pero aquí Aprendo Hola Charlie Hola Clark Hola Relámpago Muchísimas gracias Por el like Mi hermano Gracias Relámpago Ya estamos Sanadita Estamos Sanadita Chicos Hola Rafael ¿Qué onda? Hola Pablo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Vas a jugar El track? ¿Cómo? ¿Lo vas a jugar En inglés O con voces En español En inglés En inglés Con subtítulos Recuerden que ya Habíamos quedado Bueno La primera vez En inglés Con subtítulos Como el original Y ya Cuando le demos Otra vuelta Lo jugamos En español Si quieren Pero quiero Que mi primera vez Sea en inglés Con subtítulos ¿Va? ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Todo bien Mi hermano ¿Y tú? ¿Qué andamos? A la bestia Trece minutos Justo estaba Con insomnio Hola Pablo ¿Qué pasó? Mi hermano Bienvenido Hola Javier ¿Quién va llegando? Pásenle Pásenle ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? Hola el ADM Juegalo en japonés Hola Jesús Ángel ¿Qué onda? Hola Azu ¿Qué pasó Azu? Hola Manuel Ya ven que Dicen que Siempre lo bueno Tarda Hay que esperar ¿No? Siempre hay que esperar Un poquito Para lo bueno Ahora que necesito El insomnio No me da Hola Marían Hola Juan Ahora si se viene Lo bueno Dicen Hola Jesús El destino Quería que me despidieran Del trabajo Para ver este Remake Hola Ricardo Hola Jarlene Ya estoy mejor De la gripe Todavía estoy enfermo Pero ya Con la vacuna Bueno con la inyección Que me dieron Hace rato Ya estoy Y andamos mejor Por lo menos Ya ando mejor Que allá Hola Amer Ashby Hola Bruno Hola Alexander ¿Por qué en Play 5 Sale más tarde Que empece Quien sabe Les digo Es que todo Todo va por zonas La verdad No No entiendo Muy bien Esas cosas De A qué horas Liberan los juegos Dependiendo La plataforma Pero Les digo Muchos ya lo están jugando Pero porque Son de otros países Y otros Porque Son streamers A los que Capcom Les manda El juego Anticipado Para que lo prueben Para que lo jueguen Antes en sus canales Entonces Son varios factores Los que intervienen Ahí Pero Nosotros todavía Somos humildes Hola Dani Gracias Gracias Destructor Por ese Super chat Gracias Destructor Hola Fabián Vale Diez Minutos Diez Minutos Hola Scrove Kevin Dejen Voy por un vasito De agua Y ya regresamos Ya para empezar No ¡Suscríbete al canal! vale listo 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 hola carlos que andar listo quien va llegando chicos actualicen el actualicen el directo si lo tienen ahí por si lo llegaran a tener atrasadito o así hola saúl juega el free fire hola jorge carlos hola gonchi y alfrey ya comenzamos ya nada más faltan ocho minutos en ocho minutos comenzamos estás listo alfre pues yo digo que sí yo digo que sí dificultad pesadilla dice oigan por falla casi empezamos así que voten por la voten por la dificultad chicos voten por la dificultad para saber si lo vamos a jugar en estándar o lo vamos a jugar en hardcore por favor que ya estamos a nada de empezar esto va les digo al parecer son tres dificultades por lo que alcancé a ver en una reseña es es como el dos remake que es asistido estándar y hardcore al parecer le pusieron las mismas dificultadas las mismas dificultades a este remake yo creí que le iban a poner un tipo modo infierno como en el 3 remake o le iban a poner modo profesional o no sé si al terminarlo se desbloquea otra dificultad no lo sé lo averiguaremos ahora que lo acabemos ahora que lo acabemos el otro que aparece que dice soundtrack para que es alfre marcus gracias por ese superchapa papá gracias marco pues se supone que es el soundtrack el mini soundtrack de resident evil 4 por si quieres escuchar la música que aparecen si la musiquita que aparece en el juego usted dan esa opción para que la descargues y puedas poner la música cuando quieras buscan todos los lugares posibles en hardcore y sin gripa hola pili cómo estás alfre lo hubieses pedido a capcom van a decir que es chorro pero si les mandé mensaje a los de capcom de aquí del latam y me dijeron si me contestaron me dijeron que por el momento no estaban este o sea que ya tenían como que a su grupito de cómo se dice de influencers pero me dijeron que en un futuro ya me iban a guardar ahí para tenerme en cuenta dije uuuh así que chiste era para resident evil 4 uuuh así que chiste les dije no regresen las entradas mejor así que chiste me van a tener contemplado para resident evil 5 remake eso es corrupción pero pues si ya ni modo ya ni modo vale chicos 4 minutos 4 minutos 4 minutos 4 minutos y me estoy poniendo como loquita yo recuerdo que hola wala yo recuerdo que un chico pasó el otro día en directo ágale mi juan toda una vida para este momento mañana lo tendré en mis manos luego podré morir tranquilo gracias juan recuerdo que un chico hace como dos días pasó a mi canal en directo y dijo creo que estábamos jugando el 7 y dijo suerte con resident evil 7 y no creo que tengas a nadie en tu directo de resident evil 4 remake somos más de 1500 personas muchísimas gracias a esas más de 1500 personas que me están que me están acompañando en esta madrugada en esta noche bueno ya casi madrugada en esta nochecita de estreno así que muchas muchas gracias esto va para ustedes afición jale papá gracias federico por regalar esa membresía lis te dije que estaba loquito gracias lis jajaja jajaja jaja jajaja 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 jajajaja jajawe y no vambo vale venga 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 dos minutos aplajale mi wala regala una membresía woalas a quien le cayó a quien le cayó la membresía del wallas Gracias por su patrocinio Le cayó ¿A quién le cayó? ¿A Cristian? Hola Fabián Hola Gustavo Pues no sé Vale Minuto y medio Minuto y medio Hola Alvarito Vale chicos Pues que lo disfruten Vamos a disfrutarlo juntos Por favor no olviden reventar el botoncito del me gusta Suscribirse si son nuevos Y no olviden No olviden activar la campanita ¿Vale? Jaleme iguala Regaló cinco membresías A la bestia Gracias Wallas Pues esto va a comenzar eh chicos Esto va a comenzar Llegó la hora Vale Vale veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Papá Vámonos papá Vamos a ver Vámonos papá Feliz año nuevo Feliz año nuevo Vale Idioma de las voces Inglés Idioma del juego español Subtítulos Sí Prioridad Fotogramas por segundo Resolución Vamos a jugarlo ¿Cómo lo jugamos? ¿Lo jugamos por cuadros por segundo? ¿O lo jugamos por resolución? No sé Es que como es mucho Resident Evil 4 pues obviamente es más de acción Yo creo que los combates si nos vendría mejor que fuera cuadros por segundo ¿No? Yo creo que los FPS ¿No? No sé nada de eso dicen O a ver Vamos a jugarlo en resolución A ver ahí Resident Evil 4 Vale pues estamos listos ¿No? Venga chicos Vamos a empezar A ver bonificaciones Tienda de contenido extra Diseños Modelos Desafíos Créditos Ok Valuador Historia Partida nueva Sí miren Asistido Standard Y Hardcore Para aquellos jugadores que hayan jugado al Resident Evil 4 original Enemigos más poderosos Y desafíos más complicados Precios más elevados para ciertos objetos ¿Vale? Venga ¿Vale? ¿Vale? Y que aquí te ofrecemos Señor Que la voz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso A la vista No era en inglés Son ganados Hablan en España Están muy chiquitos Ahorita me recuerdan revisar los subtítulos ¿Vale chicos? Están muy chiquitos ¿Vale? 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 Podemos olvidar lo que sucedió en la noche La dolor Incluso por un segundo Esta vez Podemos ser diferente La música La música ¿Vale? естa Bueno, entonces, debería ser solo un día en el oficio, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había un busco para los hikers. Estoy seguro que lo harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te ha bebido el bar entero? ¿Te ha bebido el bar entero? ¿Te ha bebido el bar entero? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Te ha bebido el bar entero? ¿Te ha bebido el bar entero? ¿Vale? 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 Ah, sí, ¿no? ¿Qué? Capítulo 1, busca al policía. Esta es prácticamente la demo, nada más que en la demo no estaban los... no estaba el poli ahí. ¿Cómo se ve este juego? Se ve maciciño, ¿no? Venga, aquí están todos los cuervos. Si es por aquí, ¿no? Si. Ah, qué chido, ¿no? Vale, pues al menos aquí ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Vale, déjenme revisar a ver si cambió algo con respecto al demo. Pero no. Parece que aquí todo está igual. ¿Quién está en casa? Se escucha bien chido en inglés, ¿eh? Me gusta cómo se escucha. Vale, amuleto escalofriante. Se acerca el juicio. Se escucha súper bien en inglés, ¿verdad, chicos? Hola, Cristian. Saludos hasta Uruguay. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Se ve mejor que Resinable Pillage. Siempre es mejor en inglés. Ah, sorry to barge in like this. Busco a un felicia. Vino aquí. Escucharon al león. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Placa de policía, cuerpo nacional de policía, agente Mario Fernández Castaño. Pues F. Pues F por ese, compa. Esas patadas, no manches, este león suelta patadas del Van Damme. Tiene las mismas patadas que da el Van Damme. ¡Gracias! ¿Qué es tu situación? ¿Qué es eso? ¿El audio va adelantado? A ver, ahorita lo arreglamos entonces, espéanme, eso se soluciona de voladas, espéanme. Vale, ahí ya debería de estar todo bien. Ahí ya no debería de haber problemas, ¿vale? Vale. 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 Voilà. Vale. Busca a Marvin Si pues prácticamente Nada más Es la demo Lo que nos dejaron jugar O sea el inicio Nada más por la diferencia De que en el carro No estaba el El policía pero de ahí en fuera Prácticamente es lo Es lo mismo Vale tenemos munición Y vamos a guardar partida Pólvora Vamos a guardar partida Guardar y gestión De equipo puedes guardar tu progreso En cualquier máquina de escribir También puedes cambiar de arma en tu inventario A través del menú de almacenamiento Ok vamos a guardar Ahí está Almacenamiento Ok Maletín Vale La musiquita ¿Cuál es la musiquita? A ver no puse atención a la música Es como parecida ¿no? A la del original Es como que más o menos Vamos a guardar Ah no malo Esto si me rompe el corazón El lobito El perrito Eso desde que lo vimos en la demo Eso si está re feo Lord Shattler Vale me llevo las pesetas Tenemos 150 pesetas Venga Ahí está ¡Ahí está! Empezar ¡Ahí me llevo! ¡Te vamos! No ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! Vale, tenemos... Tenemos una hierbita. Aquí, si no mal recuerdo, había una trampa, ¿no? Sí, ahí estaba. ¡Ojo! Vale, tenemos munición. Tenemos granada cegadora. Ah, miren, una hierba. Vale, vamos a combinarla de una vez. Esto ya lo habíamos visto en la demo. Ahí está. Vale. Vale, ahora sí se viene lo chido. Ahora sí se viene lo chido. Vamos a ir. No debemos llegárselo. Arrín. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me están! ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Cómo lo quemar? ¿Cómo lo quemar? ¿Los FPS? No sé a cuántos FPS va en la Play 5, la verdad. Y es que ahorita lo pusimos en modo resolución, no FPS. Les digo que lo quería poner FPS, pero al final me decidí por modo resolución. Ya no sé. Uy, aquí se va a armar a remamar ambas. Uy, no tengo la llave de aquí, ¿vale? Vale, hay que tener cuidado, chicos. Hay que tener cuidado. Pa' su casa, señora. Pero pues yo creo que va... Es hora de pelear, ¿no? Déjenme curo. Déjenme ver, a ver si aquí adentro encontramos algo más, ¿saben? A ver si de aquí ya... Miren, aquí hay algo. Bueno, que son pesetas, nada más. Pues sí, venga, vamos a pelear, ya que... Ahí está. ¡No te voy! ¡Ah! 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 Ahí viene el motosierras, papá. Vale, tenemos granada, tenemos un bot de kin. Va a venir, eh. Va a venir, va a venir, va a venir. ¡Ah! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Cómo voy de vida? ¡Ay, güey! Se quitan bastante aquí. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué perrajo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Suelta, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no! ¡Mierda! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Joder! ¡Cuántos son! ¡Ya no tengo, ya no, ya no tengo cartuchos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡No manches! ¡Rápida, rápida, 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 rápida! Necesito... ¡Ya no tengo nada! ¡No manches! ¡La campana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué desea! ¡Él nos invoca! Tenemos que servir A Lord Shadler Todopoderoso Hola Daniela, saludos Te salvaste ¿Dónde está todo? ¿Dingo? Resident Evil 4 ¿Qué? 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 ¿El sonido? ¿Qué? Ah, es que el sonido, espérenme El sonido sale del control Ah, chingad, pero ¿Cómo le quito eso? ¿Sí escucharon lo que... Este... ¿Sí escucharon lo que dijo la ESA o no? ¿Orientación del hablante? No ¿Altavoz del control? No ¿Esto qué es? Activar esta opción puede mejorar la sensación de distancia y espacio Ok, vale Ya, ya, ya Tengo una hora diciéndote, dice Rosal Perdón Vale, ya, ya Ve al lago, vale Vale, el mapa, si te pierdes comprueba tu posición actual y objetivos en el mapa Si tienes un mapa del tesoro también podrás ver la localización de tesoros muy valiosos Ok Ok, nosotros estamos aquí Y tenemos que ir hasta acá, que es la cabaña del lago Ok Pero, primero vamos a revisar todo Primero vamos a revisar absolutamente todo Porque me quedé sin nada Me gasté todas las... Toda la munición Me gasté todo Vale, vamos a recargar Vale, entonces de aquí en adelante prácticamente todo esto es nuevo para nosotros, ¿no? Para los que jugamos la demo De aquí en adelante ahora sí ya comienza lo... Lo nuevo A ver, déjenme ver si hay algo más por aquí Aquí no hay nada Déjenme revisar acá Vale, me llevo la hierba roja Creo que aquí arriba de esta torre siempre había balas Bueno, en el original nos daban munición de escopeta Puedes crear tu munición en el pozo Vale, aquí hay hierba ¡Hala! A ver, vamos a ver qué hay aquí Que creo que no puedo bajar, ¿no? Porque está cerrado Creo que no puedo bajar Y ya ven que en el demo sí podíamos Pero teníamos que dejar nuestras cosas antes de entrar Sí, porque miren, está tapado No podemos entrar Vale, vamos a combinar Vamos a cuidarnos Y ya A ver, déjenme revisar aquí A ver si podemos entrar ¿Sabes? Ah, no Cerrado Ya revisamos esta cabaña Vale, creo que ya revisé absolutamente todo Entonces ahora sí vamos por acá, ¿no? Un poco de munición Ah, miren, tenemos un rubí Ah, ¿se acuerdan que en esta parte? Ahí está Ah, miren, aquí tenemos para guardar Dejen guardar Vamos a guardar por cualquier cosa Vamos a guardar Vamos a ver que nos topamos por aquí Ah, miren, aquí están las vaquitas Encontraremos Ah, no manches Recrearon bien chido esta zona No sé si recuerdan esta zona De la original Aquí es donde Si no me equivoco Aquí debería de haber chapas azules Para que nos dieran la Para que nos den la Ah, sí, miren Para que nos den ¿Cómo se llama la El arma, chicos? La La Ay, la ¿Cómo se me fue? La ¿Dónde está El Forastero Que vamos a romper De tu cuerpo La Castigadora ¿Cómo puede ser? Un poco Espera Miren Los chachitos Yo recuerdo Que aquí Híjole Yo recuerdo Que aquí también Salían los Este ¿Se acuerdan Que aquí salía El lobito O el perrito Vale, entonces Hay que agarrar Los medallones Nada más Hay que encontrarlos Ah, miren Aquí hay uno Van dos de cinco Dos de cinco Allá hay otro Tres de cinco A ver Aquí hay una nota Vale Peticiones azules Recibirás tareas A partir de las Peticiones que Encontrarás En las distintas áreas Puedes ver las Que han Aceptado En archivos Por el amor De Dios Destruye Los medallones azules Por el amor De Dios Que alguien Destruye Esos medallones azules Que esos lunáticos Religiosos Han estado Colgados Por el pueblo Petición Destruye Todos los medallones Aria Granja Recompensa Espinela Por tres Progreso Tres de cinco Son como las Misiones secundarias Son como Misioncitas secundarias Las pusieron así A ver Antes de ir por acá Porque la verdad No Vamos a investigar Bien primero También para ver Si encuentro Los demás Medallones Vale Esto está Cerrado Está cerrado No podemos Pasar Esto que es Necesitamos Una llave Especial Tenemos Hierba Miren Allá arriba Hay una caja Pero No sé Cómo voy a poder Subir Esto está Cerrado O a lo mejor Eso es más adelante ¿No? Puedes Correr Pero no te puedes Escorrer Yo creo que Eso es más adelante Ah miren Aquí hay otro Medallón No lo había visto Cuatro de cinco Vale Vale Me falta uno Hola Hunt El mapa Te dice Dónde están Medallón Ah Ok Pero al parecer Este está aquí Adentro Pero Ay ¿De dónde De dónde Salió esta señora? No me jodas No me jodas Según el Medallón Debe de estar Por aquí Pero no lo veo Ah ya lo vi 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 Esa señora A ver Entonces Me imagino Que sí Es por aquí Ay güey ¿Qué clase De devil Wichin Es eso ¿No? ¿Se acuerdan De devil Wichin? Miren Tenemos hierba Amarilla Cartuchos De escopeta ¿Esto qué es? Tengo que arreglarlo Yo todo Ah ok Necesito un engranaje Parecer Necesito Un engranaje Pero Primero Déjenme ver ¿Qué hay por aquí? Esta zona La cambiaron Esta zona Se ve distinta A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? ¿Hay enemigos Aquí? Creo que sí Ay güey What the fuck Ah la madre ¿Y ese quién es? Ay güey Pero qué onda Es el cabezas No manches ¿Qué onda? ¿Qué onda? No es nada De esta zona Todo lo sabe No hay 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 ¿Qué onda? No hay ¡Ajá! ¡Tómala, güey! Lágrima índigo. ¡Uy! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡Oh, cúrate, 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 cúrate! ¡Ah, pero si te estoy disparando antes! ¡Ay, güey! Estos cabezotas... Los cabezas de güey... Están bien chetados, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Están bien chetaditos esos, ¿eh? Para el engranaje de madera. Cuchillo de cocina. Aquí tenemos un poquito más de balas. Tenemos rubí. Abrimos esta puerta. Esto está cerrado. Vale, ¿aquí no hay nada? No. Necesitamos una llave. ¡Vamos! 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 A ver, vamos a poner esto. Ahí está. Vale. Esa puerta... Es la de aquí abajo. Vale, otra vez no tengo munición de escopeta. Otra vez no tenemos nada de munición de escopeta. Vaya, ¿vean cómo se ve el juego? Los escenarios. Vale, tenemos recursos. Que bueno, que puedo crear la munición, ¿va? Este es para crear cartuchos. Esto lo vamos a crear. Ah, pero no tengo. Ok, ok. ¿Esto qué es? Miren un camino. Bueno, ok. Creo que tengo que ir por ahí, pero... ¿Aquí podemos ingresar? No. No, está cerrada. Vale, no podemos pasar por ahí. Aquí hay un caminito, mira. ¿Ah? Vale, munición de pistola... Aquí ya no hay nada. No podemos acceder a esa zona, sino por esa puerta, pero... Yo creo que necesitamos ya sea una llave o otra forma de entrar ahí. Entonces, sí, vámonos por acá. A ver. Aquí hay nada. Oh. ¿Qué tal? Ah, 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 ah. Más. Ya no puedo pasar por ahí ¿Cómo va a tener ese brazo? Estos ganados están más locos que nada ¿Aquí no hay nada entonces? ¿Esto qué es? ¿Lago? Sí, pues aquí dice que es el lago ¿Es por aquí? ¿Pero no puedo pasar? Ah, no, sí, por aquí ¡Allí está! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Te voy a hacer picadito! ¿Cuál es su frase favorita, chicos? De él Ah, miren aquí En esta parte, si no me mal recuerdo En el original aquí hay espinelas Una lamparita, nada ¿Cuál es su frase favorita de los ganados, chicos? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va eso ¡Ojo! Uy, aquí debo de tener cuidado, ¿eh? Porque hay trampas Hay trampas Uy, wey, hay trampas Uy, wey, ¿qué pasó ahí? Ay, desgraciado Give me a break already Ah, madre Madres Madre y santa ¿Vieron cómo exploté? No manches Debo de tener cuidado con estos tipos Ah, carajo ¡Ay, no manches! ¡Oh, la madre! ¡Ay, wey! Miren cómo lo de... ¡Oh, la madre! ¡Ay, wey! ¡Ah! ¡Hala santa madre! ¡No manches! No manches ¿Por qué se as cosas? ¡NosLink, wey! ¿Dónde está la gracia ¡No manches! ¡Oh, qué la bestia! ¡Macho, es que hay un montón de trampas aquí! ¡Ah, ya te vi, gracias! Vale, buena. ¿Podemos entrar aquí? No. Vale, aquí hay unas escaleras. Antes de enfrentarme al tipo que está aquí abajo... Primero vamos aquí arriba. ¡Miren! ¡Hay nidos! ¡Qué chido! ¿Están los nidos igual? ¡Sal de allí! ¡Uf! ¡Oh, yo soy el que cae en todas las trampas o qué, carajo! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Miren cómo quedan! ¡Madres! Aquí está la cabañita con candado. Que es donde se supone que está el... ¿Están listos, chicos, para conocer a Luisera? Nada más déjenme revisar primero... Miren aquí, necesitamos una llave especial... ¡Parece que necesitamos una llave especial! ¡A Luis! ¡Hola, mi yatzis! ¡Órale, miren el lago! ¡Vale, tenemos más munición! ¡Venga! Necesitamos una llave... ¡Ah! ¡Uy! No vayas a explotar, ¿eh? Vale, tenemos pólvora... A ver, déjenme ver si puedo crear algo... Vamos a crear... Muniz... ¡No! ¡Ah, sí! ¡Oh, bueno! ¡Miren, una guitarrita! Aquí hay algo, a ver, ¿qué es esto? ¡Ala, yo no sé quién es! ¿Qué es ese ruido? ¡No, no sé quién es! 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 Miren, ahí hay alguien ¡Ah, el pelón! ¡Ah, la madre! Ah, estoy muy bien loco, eh. Fin del capítulo. El vago, tío. Vale, máquina de escribir, vamos a guardar. Es el Undertaker. Es el condenado Undertaker, papá. Fin del capítulo. Resultados del capítulo. Misión en curso, 300, ¿qué? Puedes intercambiar puntos de compleción por recompensas en la tienda de contenido, ok. Vale, hasta el momento, ¿qué les está pareciendo el juego, chicos? Modo de juego Hardcore. Tiempo de juego de capítulo, 43 minutos. Enemigos eliminados, 37. Muertes, una. Precisión, 82.4%. Veces herido, 15. Vale. ¿Qué les está pareciendo hasta el momento? Dices hermoso, está chido, está bueno, está súper. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck. Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, get the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see, you're thinking. Bet you've been in spots like this before, hm? Huh? I guess. You're here looking for... Someone? One more guess. Maybe. Someone say, señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows? But, later... Saw some men dragging someone... To the old church. Ah, hanging with you. Not helping me. Ah, la madre... Hey! We're not done here! Later, friend. Shit. They took my gear. Hiss! Uns lo quitaron todo. Como que en este juego tratan de... Osea... Alion lo ponen así como todo un pro, no? Eso está chido. Lo ponen como todo un pro... Que se la sabe de a todas todas, no? No, no como en la de Bienvenidos a Raccoon City. Jejeje. Que no sabía hacer nada. Aquí ya lo ponen como todo un pro. ¿Qué tal? Ya me tocaba confesarme. Lo pusieron bien tryhard. Capítulo 2, padre. Sí, aparte de que se supone que Leon ya tuvo entrenamiento más macizo, ¿no? Después de lo de Resident Evil 2. ¿Y esta zona? Estamos como en las alcantarillas. Vale, tenemos un cuchillo. Uso de cuchillos. Ataca lateralmente con R2 y corta cualquiera que se ponga en tu camino. Puedes también apuñalar rápidamente con R2 manteniendo oprimido L1. Ok. Ah, ok, ok. Como del Brian. Como si fuéramos el Brian o el Kev. Ok. ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! Vale, ataques con sigilo. Si te acercas a un enemigo por detrás con un cuchillo, puedes eliminarlo con un solo ataque sin hacer ningún ruido. Vale. Hey, esa es mi cuchillo. Son mis cosas. Vale, venga, perro. Desvío de ataque. Si posees un cuchillo, podrás desviar un ataque del enemigo con L1 cuando se indique en la parte inferior derecha de la pantalla. Incluso si pulsas antes de que se indique, podrás desviar con éxito el ataque. Si lo haces en el momento justo, el enemigo quedará aturdido. Si lo haces en el momento justo, es cuando nos dan la opción de darle una patada o así. Si no, nada más lo bloqueamos. Vale, tenemos un cuchillo. Oye... 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 Corre, 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 corre. Si me dará tiempo, no. Oye... ¿Qué troll? ¿Qué troll? Que troll que pusieron eso ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué troll? ¿Qué troles que pusieron eso ahí justamente para action? Altre, ¿mata a las ratas? No, pero nada más Las baneamos, no, tampoco hay que ser Tan agresivos Nada más me gusta Banearlas O por qué están tan agresivos Vale, listo Tenemos nuestras cosas Ah, miren Qué chido La tracha de tuve Ah, miren Estrenga Estrenga Vamos a hacer negocios Vale, que alguien se deshaga De las ratas que han infestado La fábrica, no sé si llevan enfermedades Consigo o no, pero mejor no saberlo Ah, ok Por eso me decían Que acabara con las ratas Por eso me andaban Espérate, espérate No te vayas rata Me lleva la basura ¿Dónde se fue? Me lleva la verdad De aquí a que le dé Vale, una Sí está bien Porque todos los tesoritos Todas esas cosas La neta las vamos a ocupar Entonces Vale, es un poquito Más para acá Cerrata todo Vale, dos de tres Dos de tres Me falta una Vale Vale Tres de tres Ahora sí Venga Así que eso es un pedazo Hago en la pared ¿Eh? Buena cosa, hermano A ver, ¿qué dice esto? Dice Consejo del mercader Hazte rico rápido ¿Cómo van esas peticiones? ¿Sabías que puedes intercambiar Las espinalas que recibes Como recompensa Por artículos que no puedes Comprar en ningún otro sitio? Tenemos un montón De artículos muy útiles Pero te recomiendo Que obtengas un mapa Del tesoro De lo antes posible Estos mapas Indican con detalle La posición de muchos De los tesoros Escondidos del culto Nos llevó un buen rato Encontrarlos Pero con estos mapas En tu bolsillo Los rapiñarás todos Que no te quepa La menor duda Tendrás que arriesgar El pellejo Para conseguirlos Pero eso no es problema Para ti, ¿verdad? Ok ¿Esto qué es? Ah, munición del rifle Vale A ver, vamos a ver Negocios con el mercader Puedes comprarle armas Y objetos al mercader Con pesetas También puedes Venderle objetos Y además Mejorará tus armas Peticiones del mercader Cuando hayas completado Una de las peticiones Que aparecen Como notas azules Podrás reclamar La recompensa Hablando con el mercader Vale Destruye los medallones azules Se busca pesticida ¿Cómo abre su? ¿Cómo abre su? ¿Cómo abre su gabardina? Vale Vale Vamos a comprar Ay, güey ¿Cuántas pesetas tengo? 12.000 Pero a ver Mejorar Vender Objetos clave Objetos clave usados Los objetos clave Que ya no siguen Ningún propósito Pueden ser vendidos Ah, ok O sea, todo lo compra Este güey No es malo Miren, tengo dos rubis Canijo buenero Ha de estar bien macizo De cargar tanto Te darán la castigadora Mejor mejora el cuchillo Ah, miren El cuchillo de combate Repara el cuchillo roto Aumenta la potencia Miren La durabilidad Verda No, pero yo quería comprar este Vamos a vender esto Ah, ok, ok Ah, miren Que chido O sea Las cosas que puedes Combinar El mismo buenero Te dice, ¿no? Está bien Rubis o rubis Y makes no difference The price Well That's our choice To make That cash in your pocket All your life Miren También tenemos Para mejorar el este Mira telescópica Demonios Yo quería comprar el rifle Y ya valió Pero bueno O sea que Ya ni modo Pero mientras vamos a hacer ¿Qué puedo hacerle Para volver Anytime Vuelve cuando quieras ¿Cómo se ve el buonero? Te ve chido Vale, dejen guardo Guarda los rubis Y es que sí No tenemos No tenemos tanta plata Como quisiera No tenemos tantas pesetas 12.000 pesetas Ya me alcanza Venga Me la voy a comprar Me voy a comprar Esta Órale Descuentos Los descuentos Serán válidos Solo en los capítulos En los que aparezcan Órale La mira telescópica Lo que ves Es para ti Estranger 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 Vale Tenemos esto Que dejen Que equipar pieza Ahí está Me gusta Vamos a combinar esto Esto vamos a crear Compra el mapa Me gusta que participa más el buonero Y su sentido del humor Será lo que les iba a decir Que le dieron más diálogos Le dieron más diálogos Al buonero Buonero Vale En esta parte Ah ya Ya sé dónde estamos Acceso rápido Vamos a ponerla aquí Acceso rápido A ver Órale ¿Se acuerdan De esta zona? A ver Vamos a ver Qué tan Oh Qué tan buena puntería Traemos Vale Por aquí abajo Vale Oh Ya le hace el mochillo Vale Oh Oh A la madre A la Bistia Oh, la madre ¿Es en serio que aguantan tanto? Oh, la madre Ay, me quedo ahí de güey Me quedo ahí Yo también tengo güeyes, órale Oh, la madre No, 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 madre No, no, oh, carajo, si ya sabe Mira nada más, mira nada más, mira nada más Ah, la madre, ah, la madre Ah, la madre Madres Vale, venga Venga, venga, venga Avisada, no sé Ah, pero Te estoy disparando, maldito No, me van a explotar estos güey Ay, carajo Mira nada más, ájale A la mala Bistia, no manches No, no manches Ooooooh ¡Qué pido! ¡Uff! ¡No manches! ¿De verdad que se ha la basura? ¡Oh, la madre! Dime que tengo vida así. ¿Estos güeyes? ¿Cómo te avientas? ¡Ah! ¡No manches! ¡Hay que acabar primero con todo! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah no manches! ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me da un montón! ¡Ah no! ¡No manches! ¡Ah no manches! ¡Ah no manches! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah agarrada! ¡A la madre! Madre son un montón A ver déjenme Aprendo los caminos Hay que explorar ahora otro camino Vamos a explorar Los diferentes caminos que hay No, 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 no Ay güey No manches, pero ¿Qué onda con estos güeyes? No manches No manches No manches No manches ¿Qué clase de Afganistán es este? Bombas y bombas por todos lados ¿Pero qué es esto? Yo creo que Yo creo que la mejor opción Es por acá arriba Creo que sí Creo que sí Mira, no manches Oh man Oigan, este va a estar bueno cuando nos lo pasemos sin morir. Va a estar bueno. Andale wey, su suplex, suplex sabroso papá, vamos a hacer picadillo, no chingue, no, 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 Leon. ¡ooo! ¡Que jeje! No sé que no hablo contado papá que me estás contando! ¡Espera! Me estás contando o Bureau de Proceagem la conquestante de pienso ¡Ay, desgraciada señora! ¡No, cabrón! ¡No, pero venga! ¡Por eso que estoy! ¡Uy, no! Ya me ha ido otra vez. ¡No, esto es un mami! ¡Ay, es que aquí todos tienen dinamitas! ¿Desde dónde será más fácil acabar con todos estos? Sí, porque desde aquí no los veo, los güey. A ver. Vale, uno menos. ¡Ajá! ¡No, cabrón! ¡Ok! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde está el güey? ¡Ay, no chica! ¡Ok! ¡Va a tu casa, güey! ¡Va a su casa, señora! Vale, 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 vale. Así vamos bien, así vamos bien. ¡Venga! Así vamos bien. Vale, 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 vamos bien, vamos. Vale, 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 vale ¡Vale! 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 ¡Ahí va eso! ¿Quién me lo lanzó? ¡Se que estás ahí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Machos! ¡Un montón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Perro! ¡Vale! Creo que ya quedó, ¿no? ¿Qué coño? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? A la madre. Miren, un spray. Ay, una hierbita, qué chido. ¡Amarradlo! Oh, miren. La señora cómo viene, pero... Viene en friega por mí, eh. ¿Qué? Vale. Vale, nada más era cuestión de ponernos tantito tryhards, ¿no? Porque... Nada más había que ponernos tantito tryhards. No, 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 no. ¿Viste? Esta es una... Hay un montón, ¿eh? Vale. Vale. Festa la única... No... No se nota. No se nota. No se nota. No se nota... No se nota. ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Vale, vale! ¿Esto qué es? ¡Ah, emblema! Obtuviste el emblema. ¿Qué era lo que necesitábamos, no? Era lo que andábamos buscando, el emblema. ¡Vale, bueno! Está buena la dificultad, ¿eh? Está bueno el hardcore. Ah, miren, aquí me dejé esto. Y si no me equivoco, creo que ya revisé todo lo de acá. ¿Qué pasó, mi perro? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo andas? Gracias por esos seis meses apoyando al canal como patra. Vale, tenemos un rubí. ¿Qué les pareció esta zona, chicos? ¿Cómo ven esta zona? Y la cantidad de ganados que salen. Y todavía siguen saliendo más, ¿eh? O sea, yo creí que ya había despejado la zona y no, ¿eh? ¿Vienen más? Ay, señora. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. A ver, vengan por mí, perros. Vale, creo que ahora sí, ya este... Ya revisamos bien todo, ¿no? Ah, no, aquí había algo. Llave pequeña, tenemos una llave pequeña, ¿para qué? No sé. Tenemos una llave pequeña. Vale, pero pues creo que aquí ya está absolutamente todo, ¿no? ¿Ya empezaste a rezar, Alfred? Hola, Skane, ¿qué pasó, Skane? ¿Cómo estás? Bueno, al menos tenemos balas. No vamos tan mal en balas. ¿Qué? No vamos tan mal en balas. ¡Órale, a girarle, a girarle! ¡Órale, a girarle, papá! Compra el mapa. Ah, sí, sí. Dejen a cabo con esto y regreso a comprar el mapa. ¡Ay, me lleva la basura! Eche perro, no me lo esperaba. No me lo esperaba eso. ¡Oh, qué larga basura! Ah, miren cómo también caen en las trampas. Está chido eso, ¿no? Está chido eso, ¿no? Que ellos también puedan caer en las trampas o, por ejemplo, que si lanzan una granada, dinamitas y ellos también les haga daño. Por ejemplo, si vieron ahorita al Dr. Salvador, o bueno, al principio, el Dr. Salvador también les puede hacer daño. Bienvenido. Bienvenido. Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger. ¡Estranger! Vale, entonces... Te permite crear datos metálicos combinando recursos y un cuchillo. ¡Órale, miren! Mejorar, vender, mapa del tesoro. Un mapa que muestra la posición de varios tesoros en las distintas áreas del fondo, ¿no? Unos años no han sido bendecidos de nosotros, creo que. A ver si... ¡Tienes un lugar査ero para el tesoro, ¿eh? Eh... Esa es la manera. Una pistola con excelente poder perforador y mínimo retroceso. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. ¿Te quieren aplicar la del... ¿El demon? ¿Cuál? Oigan, compramos esa... Bueno, agarramos esa del Punisher. Con la llave regresa al cuarto de las ratas. Es que no sé. Pistola de DART. Pa' dos. ¿El cajón en tu pocket o tu vida? 10. Es el derecho, mate. Pues chillo, lo mejor es más chido que el de Rambo. Abres el cajón y te da la joya. Bueno, pero ahorita me dicen, va. Mi inventario está lleno. Como que lleno, papá, como que lleno. Ahí estamos, eh. Ok, este, vamos a vender entonces, ahora sí, esta hermana. Vamos a vender esta, al fin ya tenemos la Punisher. Vamos a mejorar el cuchillo. Y aumentamos la, bueno, ya no me alcanza. Vale, ya tenemos la Punisher. Así que, a ver, espero que haga más daño esta cosa, eh. ¿No? Alfred, regresa a donde mataste a las ratas. A ver. Dicen que regresa a donde maté a las ratas. ¿Dónde maté a las ratas? Ajá. Órale, tenemos la máscara. Tenemos la máscara. Y ya, ¿no? ¿Cómo ven a Leon? ¿A poco sí se les hace más rostro que el del original? ¿Cómo ven a este Leon? 4K Full HD. A la máscara ponle las gemas. El rubí. ¿Se puede combinar? Sí, ¿no? Ahí está. ¡A la bestia chaval! Miren. Bonificación. ¡Ay, güey! Y ahora sí ya la podemos vender, ¿no? ¿Te faltó coger el espinal del horno donde las ratas... Está más mamey. A ver, que las señoritas... Que las señoritas opinen. Quiero leer a las... ¡Quiero leer a las señoritas! Utiliza el mapa. Lord, no, vale. Ahí está el záfiro. Ok, ahí está. Nosotros tenemos que ir por allá. Ok. Vale, vale. Como yo... Sinceramente, en el original... Yo no utilizo el mapa para nada. Por eso ahorita... Se pueden dar cuenta que traigo todas esas cosas del original. Hasta sueño con Leon. Está... ¡Uf, papá! ¡Qué rico! Dice Yatsis. Yatsis, 13 años, diciendo... ¡Uf, papá! ¡Qué rico! Háganme el favor. Pero bueno. Vale, me llevo esto. Miren, tenemos otro zafiro. Y... Vámonos por acá. ¡Ay, güey! ¿A dónde... ¿A dónde nos estamos acercando? Y a ver... Recapitulando un poco... Recapitulando un poco hacia dónde nos estamos moviendo... ¿Nos estaríamos acercando al monstruo del lago? No, no es cierto, ¿no? A la iglesia. A la iglesia, pero de ahí tendríamos que ir con el monstruo del lago, ¿no? Vale, garabatos de los muñecos. Su influencia ya no es lo que era. Destruyan los muñecos. No hay perdón para los aristócratas. Destruyan los muñecos. Destruyan los muñecos. ¡Ay, hijo de la madre! Ven aquí, 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 aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala, papito! ¡Ay, güey! Yo pensé que ya había acabado con él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¿Cómo se cubre el tipo? Se ve bien loco eso de cómo para la motosierra con el... con el cuchillo. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No! Vale. ¿Cómo voy de vida? Bueno, de vida vamos bien. ¡Ay, güey! ¡Ah, miren! Esta es la... ¡Oh, por la mierda! Esta es la iglesia, ¿no? Que obviamente no podemos pasar. ¿Es por aquí? Necesitamos una llave. Lo bueno que aquí no hay ganados, ¿eh? Porque si no... Me estarían dando una santa reventada por todas las que estoy... Porque caigo en todas las trampas yo. ¡Ah, miren! ¡Sí pusieron al que estaba en el baño! ¡No manches! ¡No más! ¡Sí lo pusieron! Pusieron al que estaba en el baño, papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¡Qué chido! ¡Órale! No, este no es... Sí, 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 es la mansión. Bueno, la... Llave. Llave pequeña. Fotos viejas. Una granada de mano. Ah, miren, aquí necesitamos una contraseña. No sé cuál sea la contraseña. Debe de haber algo por aquí, ¿no? ¿Unos cuadros o algo? ¿Cuál será la contraseña? Por fin, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, gracias al Señor. ¿Es una nota, dicen? Vale, eso debe ser una nota, como dicen. Pero a ver, vamos allá arriba. O a ver. Aquí no hay nada. Ah, miren, aquí tenemos para guardar. Dejen guardar. Y vamos a combinar esto. Qué chido, ¿no? Se mantiene la nostalgia de hasta que... Del original. De que nunca tengo arreglado mi maletina. Vale, en gran veneración de su maestro, el pueblo ofreció sus más preciadas posesiones. El viejo granjero, su mejor cosecha. El humilde pastor de cerdo, su cerdo más rechoncho. Y la abuela mendiga, su querido y propio bebé. El maestro se mostró complacida. Vale, es este, ¿no? Este me imagino que debe de ser el... A ver, chicos, se lo pueden aprender. Es cosecha, cerdo y bebé. Cosecha, cerdo y bebé. Que cosecha... Cerdo, ¿ese es un cerdo? Ah, no, ¿ese es un cerdo? Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, gracias. Mármol. Ahí está. ¡Hala madre! Ahora le cambiaron el bus. Ya no tengo ni idea cómo va esto. ¡Hala madre! A ver, ¿otra vez? ¿Por qué esto? ¿Qué onda? No me la acuerdé. ¡Chinga, ahí está! Ah, vale, vale, vale. Ya nada más gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo. Ahí está. Mi cerebro, güey. Mi cerebro. Vale, registros del pueblo volumen 3. Fecha 10 de octubre. El tiempo es de lo más extraño últimamente. El trigo se marchita y las vacas flaquean. Fecha 8 de diciembre. La gente empieza a tener hambre de verdad. Es cierto, no tenemos los medios para trabajar los campos, pero las órdenes del Lord Sadler son indiscutibles. Fecha 30 de enero. 30 vecinos han muerto de hambruna. 5 vacas serán sacrificadas. 11 de marzo. Los patriarcas se reúnen para la rifa. 6 más elegidos para el Lord Sadler. Fecha abril. 8 más hoy. 4 más hoy. 11 más hoy. Una pareja de forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo. Las llevamos al altar para el ritual. Hoy no necesitamos la rifa. Ah, no manche. Fíjense, la rifa era para... Ver a quién le tocaba hacer comido. Miren, ahí está el Lord Sadler. Vale, tenemos la llave insignia. Que esta la necesitamos allá afuera. No, 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 no. No, 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 no. Regalo en mi sangre. ¡Ey, da wonk! Vale, nos echamos... Ah, miren, este capítulo estuvo más largo, ¿eh? Enemigos eliminados. 51, 5 muertes. Ok. Vale, dejen guardo partida. ¿Hasta qué hora le darás al fre... Hasta morir! Sí o no, chicos. Bruce de Condor 1. I've got that intel you requested on Louis Sarah. It seems he used to be a researcher for Umbrella. ¿Umbrella? I should have left him in that bag to rot. Eh, I'm sending you the details. Take a look. But Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1. Out. Hasta morir. Capítulo 3. Vale, mapa actualizado. Vale, ese es el Lord Sadler. Y ahora sí tenemos que ir a la iglesia. Vale, aquí está el Rubín. Aquí es donde estaba el Tipín ahí haciendo del baño. Ah, no manches. Es el perrito, papá. Miren, sí está el Lobito. No manches, déjenlo sal. No manches, déjenlo sal. Jajaja. ¿Cómo lo respetaron? Qué chido. Yo creí que ya había valido en la demo cuando nos mostraron al Lobito ahí. GG GG por el lobito Vale, pólvora ¿Y el león no quiere sacar tu lámpara? ¿No? Ahí vamos ganando Ah, regresamos Ah, ok, ok Regresamos a la campana Tenemos que irnos ¡Avisada no se fue! ¡Te cogí! Eso es cierto Es cierto que regresamos al pueblo ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué p*** que están! ¿Ya vieron sus bofotas? ¿Ya vieron sus bofotas? ¿Me escucharon? Pero miren cambiaron el escenario, ay wey, no tengo cuchillo, cambiaron el escenario destruyendo la torre Vale, aquí con cuidado Me imagino que tenemos que ir por aquí, ¿no? Aunque no sé Es que tengo que ir a la iglesia, pero... Puerta con insignia, ajá, es que yo tenía que ir por aquí, ¿no? Miren que acá me dejé un tesoro, aquí hay varios tesoros que me dejé ¿O a poco le tengo que dar toda la vuelta? ¿Cómo está esta onda? Alfred, ahí hay tres tesoros, ¿eh? Ah, miren, de hecho aquí hay un... Ok, ok, feo Me estoy dejando muchos tesoros aquí Vale, aquí no hay nada Creo que justamente era en esta cabaña donde había... Ah, este... Brújula antigua, vale Tenemos este, aquí al lado hay otro Ah, pero miren, aquí necesito a Ashley Sí, me imagino que aquí necesito a Ashley Para que pueda entrar por el tesoro que haya en esta zona ¿Ya vieron? Aquí necesitamos a Ashley Ahora aquí me marca un tesoro Pero me lo marca que está por la parte de abajo Ok, a ver Ya que andamos aquí Déjenme revisar si ya podemos bajar al pozo Sí, miren, ya podemos Sí, miren, ya podemos Aquí era donde en la demo nos daban la TMP, ¿no? Allora, vamos a ver Allora, vamos a ver ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Granada cegadora, miren los diagramas. ¿Por qué no probar una nueva arma, stranger? Pistola de dardos. También podría ser eso, la de pistola de dardos. No vendas los zafiros ni las esmeraldas, te van a hacer falta. Sí, nada más vendí uno. Repara tu cuchillo. A ver, así vamos, venga. Mientras, así vamos. Ah, miren, ya tenemos más espacio. Ya tenemos más espacio. Ah, miren. La iglesia. Miren la parte del cementerio. Ay, güey. Vale, aquí ya no hay nada. Los cuervitos, a ver. ¿Te dan algo los cuervitos? Ah, sí. Vale, vale. O sea, los cuervitos es como en el original, ¿no? Ah, miren, aquí hay un nido. Tenemos un huevito de gallina. La campana. Compra el diamante amarillo, lo combinas con la máscara. No. Damn it. Condor 1 to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1, out. Condor 1, fuera. Tíralo una granada cegadora a los cuervos. Y sí. Esta es la puerta. Aquí no hay nada. Aquí hay tesoros. Bueno. 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 Ahí hay algo ahí. Vale. Ladrón de tumbas. Esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto. Le pido a alguien, a quien sea, que destruya los emblemas en sus tumbas. Incluso. Progreso 2. Destruye los emblemas de las tumbas. Los emblemas. Los emblemas. de las tumbas vale una cegadora al pere que se armen las remamar ambas podemos entrar aquí mapa de la orilla del lago una almaya extranjera vino al que cierren a ok la llave estará en una cueva al otro lado del lago el monstruo se encargará del put intruso jajaja ok ok a ver esperen que hay aquí a mí foto de ash y encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora ahí está la ashley ya casi conocemos a la ashley papá ya casi se llega la ashley que hay aquí abajo bueno que yo bajé pero la neta ni se a ver ahhh vale 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 y según esto nosotros le teníamos que dar a emblemas de las tumbas tenemos que dar a unos emblemas que me imagino que son estos que son estos bueno que no sé cual sean no sé no sé no sé no sé no sé yo le voy a disparar a todos vale vale si no me equivoco ya eran todas no ya está no si no me equivoco creo que ya eran todas aunque aquí ah no miren eran estos pero no las marcaba en el mapa ya vieron ok ok ahora sí ahora sí ahora sí lago está quemando el tipo y no le pasa nada ¡Oh! Está bien brutal eso. Vale, me llevo la pólvora. ¡Ay Dios! ¡Te voy! ¡Ay la madre! A ver, cúrate león, que no estamos muriendo. También modificaron esta zona, ¿verdad? ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! Sí, porque no sé si se acuerden que en esta zona era donde salía la piedra, ¿no? Era la piedra y era como un tipo laguito, en donde nos enfrentábamos a los ganados. ¡Ah, la madre! ¡Ah! 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 Tenemos buena suerte buscando a alguien que pueda manejar esto. ¡Hola, bestias! Pero vean, chiquito... chiquito mazote, ¿eh? ¿Ya lo vieron? Vale, ¿podría alguien destruir esos medallones azules? El área está contaminada con su presencia. No puedo soportarlo. ¡5! ¡Apagón! ¡Jajaja! ¡Qué chido! ¡Cómo respetaron toda la zona! ¿Escuchan? ¡Usa los músculos! Detrás de esa puerta está el... ¡Usa los músculos! Ok, aquí no hay nada. Necesito una... ¡Ah, no! Es otro tipo de llave. ¿Qué es esto? ¿Recursos? No hay nada. Nos estamos acercando, si no me equivoco, nos estamos acercando al... Al monstruo, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Modificaron la zona! Bueno, eso es un requisito hecho en la zona, ¿eh? ¡Buenas cosas, hermano! En vez de dejar que tus armas... Consejo del mercader, en vez de dejar que tus armas se cubran de polvo, ¿por qué no las vendes si te gastas el presupuesto en mejorar las que sí usas? Cuando vendas un arma mejorada, obtendrás de vuelta casi todo lo que ganaste en ella. Sin trampas, amigo. Queremos que ganes. ¡Ay, sí! ¡Estranger! Vale, vamos a mejorarle la potencia... ¡Ay, güey! ¡Quince mil, neta! ¡Nomache! ¡Estás loco, güey! ¿Cómo que quince mil? ¡Guy! ¡Gracias! Este tipo de trabajo entre finesse,obяр Quintal patrón Little bit, que se espesar de mucho sitio... Tú vajas жестias El que falta cuidar de ellos cada vez Podobamente será la diferencia entre viejo y muerte Está empezando con una idea algo dedtexas, amigo Adióquimos Seu robot Ha smokedento vale pues ya no hay no machi miren lo que en el creo que en el original un spray costaba 5 miren el lanza el lanzapepos ya lo vieron vale dejen guarda esta zona oeste este buenero no sé si recuerden en el original es uno de los es uno de los moneros ocultos que tenemos que venir en lanchita que se suponía que tenías que venir a esta zona en lanchita para que pudieras interactuar con este pero a ver podemos bajar pero ah es que allá abajo hay un tesoro vale a ver munición de rifle híjole no tengo la llave bueno me imagino que a lo mejor voy a encontrar la llave y ya nada más ustedes me recuerdan regresar a esta zona va me recuerdan bajar para agarrar ese tesoro me recuerda miren Andale. Changoles. Changoles. Changoles, papá. Lo que se viene a continuación, ¿eh? Agüitas. Vale, combustible para la barca. Dejé combustible para la barca en el mismo sitio en el que guardaba, en el que guardamos el del generador dentro de la planta de procesamiento de la bici factoría. Lleven solo el que necesiten. Ok. Vale, tenemos munición. Aquí ya no hay nada. Y sí, voy a tener que ir para allá. Ah, miren, aquí están los medallones. ¿Qué onda? Uno de cinco. ¿Esto qué es? Ah, miren, necesitamos otros tres. Vale. Que diga otros dos. Ok, entonces necesitamos el combustible para la barquita. Si. 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 A ver. No, me lo puedo encontrar. Oh, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. En cabezas Oye, oye Creí que esta zona no iba a estar Era Era la que justamente les había dicho ahorita Que era como el agüita Y es No te puedes esconder Me lleva la basura A ver A ver, crear Vamos a crear esto Y ahora sí Ya tenemos espacio ¿Dónde estás? Sé que estás ahí Ahí está No, no No, no No, no No, no No, no 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 El forastero El forastero No 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 Ahora ¿Qué hay más por aquí? Por aquí Por aquí fue por donde llegamos Así que Aquí fue por donde llegamos Vamos Así que ya esto ya lo revisamos Así que vamos ahora por este lado A ver A ver A ver Tengo elreso para hacer esto ¿Nos Se va a hacer esto? Vale. Oh, no manches. Te dimos a los dos. Uy, qué buena, ¿eh? No manchen. Eso es lo bueno de jugar al Free Fire. Eso es lo bueno de jugar al Free Fire, ¿me qué hicieron? Ay, güey. Olvídalo. Se cancela todo. Me lleva la base. Te vamos a romper en pedazos. Ay, cállese señora. Ok, por aquí debe de estar el otro medallón. A la madre. Por aquí está el otro medallón. Ay, güey. Aquí está otra pieza. Nos hace falta una, de hecho. Que aquí hay otro, ¿eh? A ver. Ya sé cómo llego. Ay, ¿a poco ya no puedo regresar? No manches, ¿ya no puedo regresar? Ah, sí, ¿no? Ah, sí, ¿no? ¿Dónde estoy? Vale. Vale, tenemos huevito y aquí tenemos el combustible. Vale. Ya tenemos el combustible. Ay, pero ¿a poco ya no puedo regresar? Ah, bueno, a lo mejor por acá arriba, ¿no? Porque me imagino que ese tesoro que me marca debe de ser el otro que nos hace falta. No, pero ya la vi ya cuando la tenía en mis narices. La vi cuando ya la tenía en mis narices. Ay, güey. No, 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 no. Detrás de ti. A ver, el tesoro... El tesoro está por acá. El tesorito me lo marca por acá. A ver, sí, se supone que está por aquí atrás el tesoro. Ah, miren, la pipa. Es la pipa. Ok, ahora sí. Esa pipa que justamente sale en el original. La pipa sale en el original justamente. Entonces, ¿qué, chicos? Con lo poco o mucho que llevamos del remake, ¿qué dicen? ¿Se siguen quedando con el original o con el remake? ¿Cómo lo ven? Ah, dejen, voy por el medallón. Y nos enfrentamos al... Nos enfrentamos al monstruo este. Sí, porque por aquí fue... Sí, porque por aquí fue... No, aquí no es. No, aquí no es. El medallón... El medallón debe de estar por aquí. ¡Usa los músculos! Este... ¿Dónde está el medallón? Me lo marca por aquí. Ah, ya lo vi. Leon, ¿pero qué onda? Leon, ¿pero qué onda? Leon, ¿pero qué onda? Leon, ¿pero qué onda? ¿Pero por favor? Ahí está. Es que eso no se pregunta. Aquí me marca un tesoro. Ah, pero me imagino que debe de ser aquí, ¿no? Ya cuando esto lo destruya el... El... Luz a los músculos, ya es cuando va a salir el tesoro. Me imagino... La no ve bien movida. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, miren, pusieron la zona de tiro. Órale, pusieron la galería de tiro. Pero bueno, eso lo hacemos al rato. Metieron la galería de tiro también. No la había visto. Vale, entonces... Ahora... Se supone... Que aunque miren, aquí el problema nos hizo falta uno. Nos hizo falta uno ahí. Que no sé si es el que nos falta el tesoro que estaba ya... Que necesitábamos una llavecita, ¿saben? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Me la perso! oh la vista chieva i can't be here ¿Vale? 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 No, Leon, ¿por qué estás a ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cazador de alta mar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a guardar y yo creo que dejamos el directo de hoy hasta aquí, ¿no? Ya que nos quedamos en un nuevo capítulo que sería el capítulo 4. Y sirve que lo dejamos por hoy hasta aquí y yo creo que mañana le continuamos desde este punto, ¿vale? Vale, chicos, recuerden que ya mañana, bueno, al rato ya comenzaremos temprano, ¿vale? Como a las 7, 7, 7, 7 y media de la noche ahora México y lo continuamos desde aquí, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándome en el directo, ¿verdad? Gracias por trasnocharse conmigo un rato y al ratito no olviden activar la campanita, suscribirse si son nuevos porque al rato lo vamos a continuar, ¿va? Al rato lo continuamos desde aquí porque se viene la pelea contra Usa, los músculos, vamos a conocer a Ashley, entonces vamos a andar ahí. Así que chicos, cuídense mucho, que tengan una bonita noche, que tengan un bonito viernes, ya por fin es viernes. Así que gracias a mis mods, a Bren, agradecerle a mi hermosa Sally, a mis mods, a Bren, a mi Yatsis, a Soltan, a Muñoz, a Joel, a Karis, a Karin, a mis patros, a los chicos que donaron, a los que se suscribieron. Muchas, 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 muchas gracias chicos, que tengan una bonita noche, a los que aguantaron hasta el final. Nos vemos Melanie, Subcero, Catalina, nos vemos Eric, Liz, Simón, José, Jonathan, David, Ricardo, Caleb, nos vemos Adrián, Luis, Viviana, Catalina, Plag, Arturo, Scrow, nos vemos Forastero. Nao, nos vemos Adrián, William, Juan, Patam, Danzelmon, Forastero, Liz, nos vemos Pili, Miguel Bravo, Céfiro. Cuídense mucho chicos, bonita noche, y al rato nos ponemos a hablar un poquito mejor de este Resident, ¿vale? Porque ahorita ya es un poco tarde, entonces al ratito nos ponemos a platicar duro y tupido, ¿vale? Hasta mañana chicos, cuídense mucho, que descansen, nos quedamos en el capítulo 4, ¿eh?